Bien, buenas tardes. Quienes ya hayan estado en este seminario, creo que esta es la veintiava sesión del seminario, ya saben el ritual. El moderador habitual es Lorenzo Meyer, yo solo soy el coordinador del evento, pero se le cruzó la agenda académica, tenía una actividad en la UNAM, no la pudo cancelar, es una clase, y pues no lo consideró, ya más que no se estila cancelar clases aquí en esta institución. Entonces, yo voy a ser el moderador el día de hoy, no lo voy a ser tan bien como Lorenzo, que tiene mucha gracia, sí, la verdad yo soy más bien seco, más severo que él, que él es muy bonachón, siempre está sonriendo. Pero este es un foro de reflexión académico, por tanto, se respetan absolutamente todas las ideas y hay un protocolo que les explico brevemente. Primero, la ponente Consuelo Sáizar va a hacer una presentación, después vendrán Rosana Fuentes Berain y Gabriela Warkentin hacer sus comentarios. Se abre el foro para hacer preguntas por escrito, salvo los integrantes del seminario, que pueden hacerlas verbalmente, si no, tienen que ser por escrito. Intentamos hacerlo lo más relajado posible para que fluyan las ideas. Consuelo Sáizar va a abordar un tema poco común. ¿Para qué sirven o qué utilidad tienen o qué influencia tienen la revolución digital en la construcción de cultura de paz y cultura de violencia? Esa es, en esencia, la pregunta que le pedí que abordara. Ella, en los últimos años, en Inglaterra, sobre todo, se ha lanzado de lleno a seguir una de sus vocaciones, que es lo digital, donde tiene años incursionando. Ella estudió ciencias de la comunicación en la iberoamericana, fue directora de Editorial Yus, con Gerardo Galli fundó Oja Casa Editorial, después fue directora general del Fondo de Cultura Económica, de ahí pasó a la presidencia de Conaculta. Ha tenido una historia importante en este terreno. Acaba de terminar una maestría en Sociología en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, sobre la transición digital y en la industria editorial mexicana. Y ahora está empezando su doctorado en la misma universidad, en donde va a hablar sobre lo digital y las hegemonías culturales. Gracias. Pues con esta presentación, bienvenida. Algo más que es la Liga de esta Casa, ella fue integrante de la Asamblea de Socios del Colegio de México, cuando fue presidenta del Fondo de Cultura Económica. Por tanto, está en casa. Bienvenida, Consuelo. Muchas gracias, Sergio. Así me siento. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. Quiero agradecer muy especialmente a Sergio la invitación. La misma… Iba a agradecer la presentación a Lorenzo Meyer. Por favor, en mi nombre, agradecele lo que preparó. Quiero también dar gracias a Clementina Chávez por el apoyo, la compañía de Rosana Fuentes Verán y Gabriela Barquentin. Y agradecer las ideas de Pau Villarreal, de Claudio Jones, de Antonio Martínez Marble y de Genaro Lozano. Porque la verdad es que son jóvenes que están muy metidos en el asunto de las redes, muy especialmente en México. Y para preparar esta exposición, hablé largo, largo con ellos. Pero por supuesto, quiero agradecerle también a Julia de la Fuente, siempre sus lecturas y sus comentarios inteligentes. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos por estar aquí. en la sesión número 20 de este seminario. Sí, Sergio, son 20 de este seminario sobre violencia y paz. Y celebro además hacerlo después de Eduardo Sojo, el titular del Inegi, quien presentó un detallado panorama de los índices, estadísticas y encuestas sobre la violencia y la paz en este país. Porque dicha conferencia dio un panorama bastante preciso de los niveles que se observan en México. Y es un gran antecedente de lo que me propongo exponer este día. La verdad es que cuando hablamos, Sergio y yo, sobre este proyecto, le comentaba que me parecía muy interesante unir uno de los fenómenos más antiguos de la civilización con uno que prácticamente es un fenómeno del siglo XXI. Y lo digo porque los alcances y las posibilidades de la parte electrónica no han sido suficientemente estudiados y estoy segura que sobre eso hablarán largo Gabriela y Rosana, porque es un tema, y en Cambridge lo hemos hablado también, largo, que nos está sucediendo a todos pero que poco se reflexiona. Es tan la vorágine de lo que está aconteciendo que hace rato comentábamos, Rosana y yo, que por ejemplo el teléfono inteligente o smartphone, como lo llaman en inglés, prácticamente tiene ocho o diez años y ya no nos imaginamos mucho la vida sin este adminículo. Bueno, la primera reflexión, como lo decía Sergio, que surgió, perdón, fue tratar de vincular estos dos fenómenos a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TICs. Bueno, inicio este ejercicio afirmando que la red como plataforma que facilita el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, suma y multiplica voces, facilitando la propagación de expresiones muy diversas, incluyendo las más violentas y exigiendo al usuario participar cada vez más activamente del proceso de toma de decisión colectiva, apoyando o condenando temas particulares. La red no juzga, la red es neutral por naturaleza. Esas expresiones tan violentas que en ocasiones se transmiten por la red no son nuevas como comportamiento humano, pero sí lo son en la manera en que han sido expuestas al público en general a través de la red de sitios como el antiguo Rotten.com, los sitios Snoop, el Silk Road y los recientes escándalos de violencia y discriminación ponen a prueba la tolerancia y el respeto a las libertades que a final de cuentas son fundamentales para la existencia de la red como lo conocemos. Pero ¿de qué estamos hablando? Y permítanme hablar justamente de los prerequisitos indispensables. En este momento, la civilización, la sociedad, como querramos llamarlo, se divide entre migrantes y nativos. Y es un concepto que Mark Prensky acuñó en 2001, curiosamente lo acuñó justamente en el ámbito educativo. Él se planteó si era posible enseñarle a los estudiantes de la misma manera, a los estudiantes que habían nacido después, entre 1980 y 1990, de la misma manera que a los estudiantes que habían nacido anteriormente a esas fechas. Entonces, me explico. Prensky dice, los que nacieron antes de 1980 son los migrantes. Nacieron antes de la masificación de la computadora y son prácticamente espectadores de la transición digital. Es una afirmación muy polémica. A mí me pasó cuando iba a ingresar en el programa que tomé, que la objeción que me pusieron es que yo era migrante digital, no nativa. Y tuve que mostrar, digamos, todas mis habilidades tecnológicas para que me pudieran aceptar. Mi conocimiento, digamos, de todas las redes sociales. Los antiguos, dice Prensky, nacieron después de 1985 en un entorno digital y son actores plenamente activos. La verdad es que no es así. Hay quienes nacieron antes de 1980, y yo lo marco en 1985, él dice en la década de 80-90, pero yo lo marco en 1985 porque es prácticamente cuando se empieza a masificar la computadora personal. Seis años antes, en 1979, cuando llegué de Nayarit a la Universidad Iberoamericana, la única computadora, y quienes están aquí, que me acompañaron en esos años, la única computadora que había en la Ibero ocupaba un cuarto más grande que éste. Y era un lugar para iniciados. Hemos avanzado de una manera absolutamente rapidísima en el asunto de las tecnologías. E insisto, por eso celebro que llevemos a cabo esta reflexión aquí, porque prácticamente de manera teórica se está estudiando muy poco. Hay muy pocos estudios. Bueno, Gabriela fue directora de comunicación de la Universidad Iberoamericana y sabe a lo que me refiero. Estamos inmersos en la vorágine, pero no estamos reflexionando hacia qué pasa. Y es justamente el vincularlo con la violencia lo que nos va a permitir hablar de eso. Si tenemos algunas dudas de cómo fue de rápido, podemos saber estos mapas. En 1969, y perdonen, me busqué el mejor de los mapas posibles y solo encontré este, esa era la red que existía. Era un triángulo que era premonitorio de lo que iba a ser llamado posteriormente Silicon Valley. era UCLA, Utah, y estaba, digamos, ese triangulito que ustedes contemplan. Y vemos ahora cómo está conectado el mundo. No estamos hablando de mucho tiempo. Estamos hablando de una rapidez absoluta en la que… No sé si aquí haya alguien que no tenga un teléfono celular, por ejemplo. A lo mejor sí hay, pero no se atreve a decirlo. Porque sí lo verían de manera extraña. ¿Cómo es posible que alguien no tenga un celular para comunicarse? Pero veamos el mundo digital en cifras. En enero del 2015, encontramos que We Are Social reportó 7.210 millones de habitantes en el mundo, de los cuales el 53% habita en áreas urbanas y 3.010 millones tienen acceso a Internet. 2.078 millones tienen cuentas sociales activas. 3.649 millones tienen teléfono celular solo con el servicio de llamada. Yo estoy segura que muchos de ustedes ya no conciben el celular solo así. Por cierto, eso también hay una diferencia entre los nativos y los migrantes. Los nativos no conocen lo que es esto. y es colgar el teléfono, porque antes se hablaba así y se colgaba. Y el otro día le dije a uno de mis sobrinos, entonces yo te llamo. Era el disco que uno giraba. Tampoco saben. Estoy segura que la gente más o menos de mi edad entiende lo que era. Entonces yo te llamo. O yo le colgué. Incluso el cuerpo ha cambiado. O sea, las expresiones físicas para… No sé cómo digan ustedes, los jóvenes, ¿qué dicen? Le colgué. ¿Apreté un botón? ¿Alguien me puede decir? Ya no cuelgan el teléfono. Ah, es que ya no hablan por teléfono. Decía 2.078 millones tienen cuentas sociales activas, 3.649 millones tienen teléfono celular solo con el servicio de teléfono y 1.683 millones de personas poseen un celular con cuentas sociales activas. Si vemos cómo es el mundo a cada minuto, eso es lo que sucede. Lo detallo. Cada minuto del día, cada minuto del día, 4.166,667 usuarios dan like a un mensaje en Facebook. No escriben. No suben fotos. Si no, nada más dan like. 1.736,111 usuarios dan like a una foto en Instagram. 347,222 tweets son subidos, tuiteados. En español ya se puede decir tuiteados, está aprobado por la Real Academia de la Lengua, que también ha impactado la tecnología ha impactado también y ha cambiado en mucho la lengua. Los nuevos términos en general que son descubiertos en inglés pasan en todos los lenguajes de la misma manera como fueron concebidos en el idioma original. son subidos 347,222 tweets cada minuto del día. Y además se suben 300 horas de nuevos videos en YouTube. 300 horas de nuevos videos. Pero el fenómeno que es Netflix ahora, mi madre se acaba de incorporar a Netflix, está enloquecida, no quiere ver nunca más otra cosa más que las series y las películas. Son 77,160 usuarios cada minuto del día. ¿Y cómo fue esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, al teléfono le tomó alrededor de 80 años alcanzar 100 millones de usuarios en todo el mundo. El teléfono móvil tardó aproximadamente 15 años en alcanzar esos 100 millones de usuarios. Internet que nace en 1990 tardó menos de una década. La tienda iTunes, que además yo supondría que no es muy conocida, tardó también alrededor de siete años y medio en alcanzar los 100 millones de habitantes a nivel mundial. Y luego viene Facebook. Y Facebook tarda un lustro. Cinco años. La tienda Apple, con las aplicaciones, las apps, tardó aproximadamente tres años en tener 100 millones de usuarios. WhatsApp, entre tres y cuatro. Instagram, tardó aproximadamente dos o tres. pero Candy Crush. No les voy a preguntar quién ha jugado Candy Crush. Sergio, no lo digas, porque te están escuchando. No lo digas. Es un juego profundamente adictivo que además es todo un caso. porque Candy Crush ha girado hacia la educación. Y entonces hizo convenios con la NASA para enseñarte cosas del espacio. Y ha hecho convenios con varios, digamos, generadores de contenido, precisamente para transmitir conocimiento. Esta gráfica nos muestra muchas cosas, por supuesto, que prácticamente todo el mundo está ya conectado, la mitad del mundo al rato lo vamos a ver, pero nos muestra con enorme claridad que el fenómeno de las redes sociales es un fenómeno de este siglo. Es un fenómeno del siglo XXI. Si bien el Internet es, se, digamos, populariza, se abre, lo empezamos a usar de manera vacía, a partir de 1990, es a partir de, pues de la aparición, digamos, de iTunes o del teléfono, del teléfono móvil, que todos empezamos a incorporarnos de una manera diferente a nuestra comunicación con los demás. Es clarísimo. Yo me atrevo a enunciar, frente a las expertas, algunas hipótesis de trabajo que he tenido a lo largo de este tiempo. Facebook me parece que es una red que auspicia más, digamos, una reflexión larga que lo que hace Twitter, que es una especie de aforismo, y algo sabe de eso Ana Ola Buenaga, que es una campeona del aforismo. Monsiváis la llamaba la emperatriz del impacto efímero, precisamente por su manejo del aforismo. Y tendrías que regresar a Twitter para seguir dando ese, haciendo ese manejo aforístico. creo Instagram, que hoy en la mañana se anunció que ya había superado a Twitter, es imagen prácticamente. Y Periscope, bueno, estas son las redes que yo manejo, seguramente Gabriela y Rosana manejarán algunas o ustedes otras, pero estas son cuatro de las más importantes. Periscope es, yo puedo en este momento encender mi teléfono y empezar a transmitir y es una especie de televisión, un canal que pueden ver las personas que me siguen, las personas que desean saber qué es lo que yo quiero compartir. Pero lo que hay aquí es, digamos, una, en mi opinión, y esta es una hipótesis de trabajo, una preeminencia de lo gráfico. Es decir, Instagram, como son fotografías, ustedes toman una foto y la suben a su cuenta, es mucho más accesible que la gente que necesita o sí, necesita redactar un texto para subirlo a Twitter. ¿Cómo es México? ¿Cómo ha incorporado México esta tecnología? Bueno, en datos del Inegi, así hemos avanzado. Es, pasamos, digamos, de siete millones aproximadamente 44 millones de usuarios de internet en 15 años. Prácticamente la mitad de la población está conectada. Y me topé con esta, con esta gráfica que no es muy pertinente, pero que quise compartir con ustedes porque me parece interesante. la OSD reportó en el 2013 que México es el país que más porcentajes de personas utilizan el smartphone con el uso de internet. Es decir, que nosotros los mexicanos interactamos muchísimo con nuestro celular, ya sea a través de una aplicación. Te lo paso, Gaby, para que lo tengas. Ah, está periscopeando. Bueno, el 55%, es decir, que prácticamente nosotros todos tenemos nuestro teléfono conectado con alguna aplicación o con alguna de las redes. Y eso creo que vale la pena que lo tengamos. Es bien curioso porque Finlandia es uno de los países de mejores estándares de calidad de vida de la OSD. ¿Ya lo viste? Es el 10%. Y ese es un tema de estudio. Bueno, hay quienes se resisten y hay quienes critican la tecnología. No, la verdad es que como dije al principio, las redes no juzgan, las redes transmiten. y allí creo que valdría la pena hacer una conferencia sobre qué utiliza cada uno. Si alguien utiliza Facebook, cómo hacerlo, si alguien utiliza Twitter o si… Porque la verdad es que sí existe una gran posibilidad de comunicación. Yo que tengo estudiando fuera tres años, no me siento ausente de ninguna manera. porque yo estoy en las redes, estoy siempre a las órdenes de todos, quienes me preguntan, quienes platican y he hecho amigos entrañables a partir de las redes. Que me caen igualmente bien la mayoría de ellos cuando los conozco personalmente, pero que la verdad es que me gusta mucho esta capacidad de concentración para redactar sus mensajes, para hacerme saber lecturas, los intercambios de lecturas, las opiniones, las críticas, son fantásticas. Tiene uno un espacio que me recuerda cuando en 1980 con una amiga muy cercana, cuando queríamos platicar en serio nos íbamos a Cuernavaca en el coche para que no nos interrumpiera nadie. Ahora eso sería imposible porque el teléfono es omnipresente, como lo vamos a ver. Y lo cierto es las infinitas posibilidades y riesgos de las redes. Que el uso de las redes ha venido a romper el monopolio de la información de los medios tradicionales de comunicación. Ya me empezaron a mandar mensajes, déjenme, para no distraerme. Repito, el uso de las redes ha venido a romper el monopolio de la información de los medios tradicionales de comunicación. y esto y esto también ha permitido con la incorporación de la posibilidad digital y es lo que nos lleva a nuestro tema que la violencia que es multiforme como lo afirma mucho en Bled adquiera adquiera dimensiones inéditas. Una violencia personal, una violencia social, una violencia mediática. Porque al final de cuentas, el ciudadano digital ha logrado a través de las redes potencialmente convertirse en un reportero gráfico que documenta, quien esté periscopiando aquí está haciendo eso. en un líder que convoca y recordemos el fenómeno Occupy de Wall Street, en un ciudadano que denuncia a través de imágenes y de manera horizontal. Ahora, cualquier persona puede denunciar a otra y volverlo viral. Ayer me tocó ver en Facebook y en Twitter porque en ocasiones se hermanan. Cada uno tiene su propia dinámica, pero en ocasiones se hermanan y cuando se hermanan sí puede ser un verdadero escándalo mediático o tener una gran influencia. Me tocó ver un chico que se dedica a pasear perros, lo vi en video, por Bosques de las Lomas y que cuando lo hacía pateaba, pateó a uno de los perros pero iba un automovilista que lo vio, se fue muy despacio, lo siguió y vio que lo volvió a hacer pero ya lo estaba filmando y lo subió y cuando lo subió en ese momento se volvió viral y yo creo que ese pobre chico se quedó sin perros que pasear. el ciudadano digital tiene muchas posibilidades de denunciar eso es absolutamente un hecho porque además tiene a su alcance justamente la posibilidad de grabar de escribir de fotografiar si existe algo indebido si existe efectivamente un asunto que haya que denunciar lo puede fotografiar y lo sube a la red allí adquiere dimensión la denuncia pero también vive bajo los riesgos de convertirse en un rehén de amenazas en víctima de ataques virales digo están los bots o en ser sujeto de estas nuevas formas de violencia de las que hablaba hace rato que son el ciberbullying o la pornovenganza no sé quiénes de ustedes habrán visto esta película espléndida que se llama después de Lucía donde justamente habla de un caso de ciberbullying y de pornovenganza de una chica Sergio que viene de Vallarta al Distrito Federal llega a un colegio más o menos de buen nivel y tiene un encuentro sexual con un chico que la agrava y no ha llegado ella a su casa cuando ya está en las redes y a partir de eso su vida se vuelve un infierno y hablo del bullying como el propio bullying adquirió una nueva dimensión leí el otro día un testimonio de un niño un muchacho de 14 años que es hijo de otro hombre que también fue buleado nada más que el papá le dice yo cuando llegaba a mi casa descansaba del bullying porque el bullying era solo en la escuela el bullying ahora es las 24 horas permanentemente y perdón por la palabra pero omnipresente y además antes era digamos casi una cosa de 3 contra 1 o de 5 contra 1 o tal vez de un grupo contra 1 pero ahora el ciberbullying es toda la gente que te importa e incluso la que no te conoce te puede agredir insultándote de manera anónima o poniendo cosas desagradables sobre ti y eso si es una nueva forma de violencia que ha aparecido con las redes sociales el ciudadano digital además ha probado que esta comunicación horizontal muchas veces encabezada por lo que yo llamo las abejas reinas de una colectividad y siempre digo que pueden ser 5 o 6 que están picando aquí están picando acá están picando aquí pero que cuando esas 5 abejas se alinean es muy difícil que eso no se convierta en una nota o en una posibilidad de comentario o que tenga un efecto social o un efecto político ese ciudadano bidigital en 1900 en la España del 2004 con un muy precario SMS recordarán que hace 10 11 años mandaban SMS la verdad es que no existía el Whatsapp no teníamos creo que le estoy hablando cosas a Sergio que Sergio recordarán que en el 2004 hubo un atentado terrorista en España y que una elección presidencial prácticamente resuelta se transformó en mucho y no sé Gaby si existan estudios pero ese es un estudio que habría que hacer se transformó se tuvo un vuelco porque la gente empezó a decir nos están mintiendo nos están mintiendo y este candidato que todo parecía indicar que iba a ganar está identificado con quien nos está mintiendo y de una manera absolutamente sorpresiva este hombre que ven ahora que se llama José Luis Rodríguez Zapatero se transformó en presidente de España pensé mucho hablar también tenemos la primavera árabe y las redes sociales no podríamos explicarnos ese movimiento de la primavera árabe sin las redes sociales y las redes sociales no sólo es interactuar con los que ya están digamos en esta carretera digital en esos que se subieron y que van caminando junto con la red que van con todos esos otros que están opinando a quienes unos o a quienes estamos leyendo a quienes elegimos leer yo por ejemplo la verdad tengo sigo a 444 personas porque en general trato de cerrar los números para ponerme un límite y sólo elijo leer a la gente que me interesa un día hablando con Andrés Oppenheimer yo le decía que por qué no entraba a Twitter hace alrededor de unos 5 años yo decía no porque me daría mucha flojera que fulano me di le decía no sabes lo que es que Jesús Silva Herzog Márquez te recomiende un libro y que te diga por qué debes leerlo o no sabes lo que es que te llegue una noticia al mismo tiempo que prácticamente a todos o no sabes lo que es de repente poner una pregunta voy a ir a Puebla y quiero saber cuál restaurante me recomiendan y te lleguen 25 propuestas de restaurantes espléndidos la red también se retroalimenta la primavera árabe tenía al iniciar esta digamos la revuelta 250 millones de personas en Facebook a principios de 2010 en el a finales del 2010 eran 600 millones todos querían participar todos querían tener opinión y todos querían saber qué estaba pasando allí informarse pero además influir y eso es lo que están logrando las redes quiero decirles que pensé mucho lo que voy a poner ahora pero me parece importante paso ahora a mostrar dos de las fotografías que más han conmocionado a los usuarios de las redes sociales en este siglo lo digo con conciencia dos de las fotografías que más han conmocionado a los usuarios sociales en este siglo son dos imágenes que nos mostraron que el lenguaje puede tener límites que puede ser insuficiente para describir estas imágenes Julio César Mondragón normalista 22 años esposo de Marisa y padre de Melisa Sayuri es él se desconoce quién tomó esta foto es una foto anónima es alguien que tomó esa foto y la subió a las redes pero esta foto empezó a circular profusamente en redes a partir del mediodía del sábado 27 de septiembre del 2014 y sabemos todo lo que ocasionó sabemos todo lo que provocó sabemos todos los resultados sociales de impacto social y político que originaron el 2 de septiembre del 2015 casi exactamente un año después empezó a circular en redes esta otra fotografía nadie nadie que la haya observado quedó indiferente ante la imagen de Aylan Kurdi de tres años ahogado en una playa de Turquía la imagen fue tomada por Nilufur de Mir aquí si hay una fotógrafa acreditada que además le sugiero que vean cuál fue el testimonio cuando vio el cuerpo allí esta foto dio la vuelta al mundo y nuevamente puso en duda la capacidad del lenguaje para calificar las emociones que despertó que despierta esta imagen cambió los términos del debate en torno a los refugiados de Medio Oriente hacia Europa cuando empezó a volverse a viral ya estaba en las redes ya estaba circulando en Twitter ya estaba circulando en Facebook ya la tenía prácticamente todo el mundo la habíamos visto y habíamos llorado al contemplarla pero cuando empezó a volverse viral leí algo que me llamó muchísimo la atención un periódico de España convocó a su comité editorial a discutir si publicarla o no a discutir si era ético publicarla o no en el periódico y puso en vivo transmitió en vivo esa discusión donde se discutieron todos los argumentos donde se escucharon todos los puntos de vista donde cada quien dijo que era lo que por qué debía publicarse o no finalmente decidió publicarse al día siguiente la foto que insisto había circulado ya con profusión en las redes sociales apareció en primera plana de ese diario la redacción debateó muy fuerte y finalmente decía decidió hacerlo las redes las redes ya lo habían publicado porque las redes no piden permiso es entonces que me atrevo a proponer tres categorías de características de las redes son instantáneas transmites cuando lo deseas quien desea hacerlo en este momento y tiene este periscope o algo perdónenme es que aquí se atravesó algo son instantáneas algo pasó aquí está a veces falla la tecnología no crean que es perfecta o sea eso es un hecho y si creemos que es perfecta bueno aquí no sé qué sucedió es que vuelvo al escape lo bueno es que siempre que les pase cualquier cosa en una laptop opriman escape cuando les pase en un teléfono por favor reinicienlo este este botón donde uno hace sus este pues no no sé qué pasó pero bueno no importaba y no funcionó ¿eh? es esta este sí pero no no la agarra alguien me podrá ayudar nunca me ha pasado algo así aquí está bueno vamos a verlo así tres características de las redes no se ve entonces algo se movió a ver ya ven reinicien quiten por favor ¿está allí? ahí está o no entre ellos se entienden o sea entre el aparato y la computadora no ¿sí? ahí va ahí va enter a ver a ver a ver no ya yo ya escape escape o enter ahí está tres características es que aquí me apareció diferente bueno hoy aprendí algo más sobre powerpoint este son instantáneas son ubicuas transmítese donde estés siempre y cuando haya wifi y tienen un alcance absolutamente ilimitado aquí ya no alcanzo a ver qué dice porque está muy chiquita esto es importante y es otra de mis pasiones el estudio del idioma no es lo mismo tuitear en turco que tuitear en inglés el idioma le está dando otra dimensión al alcance de la opinión y eso nos lleva entonces a algo que este hombre Erick Schmitt ha llamado las castas tecnológicas Erick Schmitt habló en un congreso de cómo va el futuro este hombre había sido el director general de Google durante 10 años hasta abril de 2013 y ahora es su presidente ejecutivo y en general la parte tecnológica pues se ve desde el ámbito tecnológico no hay digamos y por eso nuevamente insisto celebro que estemos aquí porque estamos entrando digamos en el terreno de la sociología en el terreno del análisis sociológico que es absolutamente imprescindible para analizar los fenómenos de la comunicación tecnológica este hombre dice él cree que estamos ya empezando a dividirnos en castas tecnológicas y lo voy a leer porque no sabría repetirlo como él lo dice él habla que estos tres estratos definidos por la tecnología tienen las siguientes características los hiperconectados son unos pocos privilegiados quienes dispondrán de acceso a redes de conexión de alta velocidad y una potencia de procesamiento ilimitada estos medios estarán presentes en la mayoría de las grandes ciudades las posibilidades de esta élite tecnológica sólo estarán limitadas por lo que la tecnología puede hacer este grupo dice será asistido por robots o sea las personas que sean hiperconectados la primera casta será asistida por robots hasta el punto de poder estar en dos sitios al mismo tiempo mediante hologramas en 3D por favor no me pregunten esto es algo que él caracterizó yo no acabo de entenderlo prometo estudiarlo con más cuidado pero él dice que ya vamos a poder estar en dos ambientes diferentes a través de hologramas no lo dudo si a mí alguien cuando tenía 15 años me hubiera dicho que yo iba a tener acceso a una enciclopedia sólo a través de teclear una pantalla tampoco lo hubiera creído y dice sí sí y dice que esto por supuesto los coches autopilotados lo cual me da mucho gusto porque yo cuando ya no pueda hacerlo voy a subirme a uno de estos coches con los que Google y Apple ya están experimentando esto va a reducir los accidentes una nueva manera de contribuir no sé si a la cultura de paz pero sí a una menor violencia digamos que provocan los accidentes y el alcohol y dice que el Wi-Fi va a ser como la electricidad va a estar absolutamente en todas partes los integrantes de este estrato estarán tan acostumbrados que ni siquiera notarán que ya todo es tecnologizado un segundo grupo que son los que los individuos que van a manejar el ciudadano digital que va a manejar las herramientas efectivas dice que va a utilizar tecnología más barata para su trabajo y vida para su trabajo y vida cotidiana pero que seguirá disponiendo de herramientas efectivas construirán él lo llama como la clase media del futuro y podrán utilizar los avances técnicos para cambiar el mundo en este grupo se incluirán los desarrolladores todos aquellos que programan y que inventan nuevas aplicaciones o nuevos proyectos a quienes calificó de ingenieros de la libertad humana y por último el presidente el expresidente ejecutivo de Google marcó un tercer grupo el que estaría menos favorecido y esto provendría básicamente de 5 mil millones de personas que en este momento no están conectadas así que difícilmente van a tener acceso yo personalmente me atrevo a hacer un planteamiento diferente si basándome si recuperando el término que él plantea de las tres castas pero yo los dividiría entre los que no tienen acceso los que tienen acceso pero no saben utilizar la tecnología apropiadamente y los que tienen acceso y la utilizan al máximo es decir muchas veces el mismo teléfono en dos individuos diferentes puede hacer cosas totalmente distintas las posibilidades se las concede o la necesidad o la capacidad del manejo de esos proyectos de esas personas que lo saben manejar esta computadora en manos de alguien que no sepa de tecnología sería absolutamente distinta y hay perdón hay una tercera ya me estoy colgando ahí voy ya ya voy a terminar lo prometo y los llamaríamos de esta manera son los excluidos los insertados disfuncionales y los usuarios totales en donde viene además una condición externa que es el idioma más rápido volvemos a ver este mapa lo rojo y amarillo lo rojo es donde más conexión hay lo amarillo pero vean las zonas negras vean las zonas que no tienen conexión es decir que en este momento el 43% de la población está conectado y sin conexión o desconectados está el 57% cuando hace dos días presentó la Unión Internacional de Telecomunicaciones estas estadísticas hace dos días es decir está absolutamente reciente y en su informe es que solamente 43% de personas están conectadas y a mí me parece una barbaridad o sea si en estos 15 años hemos hecho esto pues es que realmente la conexión está avanzando de una manera impresionante no quiere decir que vaya a abarcar al mundo muy rápido pero miren nada más la diferencia entre el 2014 y el 2015 300 millones de personas se incorporaron a la conexión en el último año el reto de las vinculaciones las distintas variables ¿de qué sirve todo este avance? la rapidez de las conexiones la proliferación de adminículos electrónicos o de aplicaciones informativas hay una correlación entre los usuarios de las redes denunciando haciendo valor valer sus derechos liderando procesos de difusión o de denuncia o en todo caso bajo qué condiciones hay respuesta participativa ante la violencia vivida o conocida por parte de inmigrantes o nativos lo confieso no lo sé creo que lo que va lo que viene ahora para estudiar es si en las en las poblaciones en donde hay mayor conexión hay mayor denuncia y hay menores índices de violencia pero eso es algo que todavía está por estudiarse el otro día Marucia Musaqueo que creo que pertenece también me decía que quiere hacer una aplicación relacionada con la violencia pero su gran problema es la falta de datos la falta de información y en este momento es tan complicado iniciar un proyecto intangible como son las redes los cerebros digitales es intangible y de verdad no se entiende qué es lo que está lo que está sucediendo debemos de reconocer sin embargo que ha habido plataformas sabemos de plataformas como change.org que por cierto en su página de español señala nunca antes en la historia tuvo la gente tanto poder o cambiar las cosas cambiar las cosas con un clic o gracias a internet cualquier persona puede cambiar el mundo y están estas otras plataformas participativas que convocan para denunciar para financiar para entre todos podemos financiar una película si decimos ahorita con change vamos a empezar a armar esta película y cada uno va a poner un peso y va a tener esta participación la verdad es que estas plataformas participativas están dando paso también a una nueva manera de economía colaborativa pero finalmente y en base a todo lo anterior el gran reto es parafraseando Judith Butler reflexionar relacionando los contextos mediáticos los encuadres de la violencia y la geografía de la vulnerabilidad porque no debemos olvidar nunca que la red no juzga distribuye contenidos e informa la red es neutral muchas gracias por su invitación bien pues es evidente consuelo que estamos entrando en un terreno extraordinariamente importante en el futuro y que tenemos que profundizar más en la manera como se están usando las redes en Tamaulipas se utilizan para comunicarse dado que los medios de comunicación callan pero también el blog del narco sirve para difundir los puntos de vista de algunos grupos es un es un mundo que tenemos que incorporar en la reflexión que es lo que hacemos en la en esta institución y bueno afortunadamente aceptaron participar dos personajes de la vida mexicana que han estado están en la vanguardia en estos temas le pediré primero a Rosana Fuentes verán que tiene pues que ha recorrido simultáneamente varias veredas a mí me impresiona su capacidad para incursionar es una académica profesora del ITAM de varias universidades dirigió la revista Foreign Affairs en Español es una académica escribió un espléndido libro sobre Lorenzo Zambrano oro gris es también periodista ha dirigido secciones de opinión de diferentes de periódicos nacionales fue vicepresidenta de grupo Expansión ese gigante de las comunicaciones y actualmente decidió después de una carrera muy exitosa en esos dos ámbitos el académico y el de medios digamos medios tradicionales lanzarse no a lo desconocido por supuesto porque lo conoce muy bien pero sí a crear una una empresa especializada en estos temas México Media Lab S21 que es pues un centro de discusión de investigación consultoría creo que es muchas cosas al mismo tiempo porque Rosana desde que la conozco ha sido un privilegio tratar con ella tiene esta capacidad de estar siempre pesando en el futuro pero tratándolo de llevar una y otra vez al presente Rosana muchas gracias Sergio y bueno lo más importante creo yo es que he tenido el privilegio de caminar algunos años al lado de Consuelo y ver su curiosidad y su inquietud por estos temas y compartir con ella lo que lo que la ha llevado a pensar esta historia que para mí empieza en 1984 yo le pongo una fecha que es el juego más importante el Super Bowl el juego más importante de fútbol americano cuando Ridley Scott en 1984 hace un anuncio a petición de Steve Jobs sobre la computadora personal y en ese anuncio en ese momento entra una persona a romper lo que se pensaba era IBM a romper las computadoras que estaban en los escritorios ese momento de la computadora personal nos demuestra el principio de lo que Chelly nos ha compartido aquí que para mí en esta sexta parte del siglo XXI llevamos 15 años esta sexta parte del siglo XXI se resume en dos temas la historia tiene prisa y la vida es en tiempo real nos está reflexionando desde varios lugares Chelly está viviendo en este principio de la ubicuidad no está ausente los cerebros digitales de México recientes se deben a ella la memoria de la fonoteca la memoria de la cineteca y demás y es en función de en el cerebro digital la idea es que esta curiosidad esta usuaria total en la que se ha convertido Consuelo no le gusta que le diga Consuelo Consuelo Saisar la maestra Consuelo Saisar que está proponiendo nuevas formas de nombrar el fenómeno porque lo suyo es el lenguaje y efectivamente si sólo el 8% del contenido está en español esos ingenieros de la libertad que hacen código se van acompañando de unos maestros y doctores de la sociología que eventualmente también son unos expertos en el idioma para los textuales los contenidos textuales irlos ensanchando el español no puede perder la batalla aún cuando la está ganando ese otro lenguaje que la historia nos demuestra que es capaz de movilizar hablemos en el idioma que hablemos que es el lenguaje visual la fuerza de las fotografías que nos comparte Chely hoy nos dan la idea de lo imprescindible que resulta el vivir en tiempo real decía yo que estamos viviendo en tiempo real y que todo lo que mostró en su en su relato nos habla todavía de un tercer factor que es el factor exponencial tiene prisa es en tiempo real y es exponencial lo que estamos viendo de tiempos de adopción de tecnologías efectivamente nos hablan de que no hay un crecimiento aritmético está aquí representando a Guaninfra la asociación que tiene tiene como función aglutinar a los medios tradicionales lo pusiste muy bien efectivamente yo he estado en medios tradicionales y también estoy buscando entender como lo estamos buscando todos qué es lo que está pasando con los medios las nuevas tecnologías y los medios en lo que para mí es un cambio civilizatorio mientras estamos hablando Harari de animales a dioses está dando una conferencia en Adjio y en ese contexto creo que me encantaría que hubiese prolongado su libro para entender este cambio civilizatorio que espero leer en la tesis doctoral de la doctora Saisar que se va a Cambridge a seguir permítame interrumpirte cuando íbamos a entrar estábamos hablando que creemos que los dos principales libros de este siglo son justamente el de Harari y el de el capital de Tomás Piketty y hablábamos que son libros que han cambiado digamos muchos de los de las de todo lo preestablecido y que al final de cuentas se sigue leyendo perdón Rosana se sigue leyendo y además yo estoy siguiendo cada uno estoy siguiendo a Zuckerberg y a Gates que tienen ahora una rivalidad de recomendación de libros entonces y lo interesante es como efectivamente antes el el endoso del club de libro de hablando en términos de globalización de Ofra Winfrey te hacía o te deshacía una novela en este momento evidentemente las dos cuentas más seguidas en el mundo de las recomendaciones de libros son las de Zuckerberg y la de y la de Gates y por cierto el porcentaje de bateo para para todo propósito es mucho mayor en Gates que en Zuckerberg si te recomienda Gates que recomiendan a Harari Zuckerberg recomienda a Harari termino diciendo que para mí lo que nos es nos provoca la la provocación de Shelley con respecto a que la red no es neutral me parece la idea fundamental para que en mucho se reflexione acerca de esta idea de los cerebros digitales y de lo digital y las hegemonías culturales porque lo que no podemos a lo que no debemos ni podemos renunciar y estoy segura que esa será parte de de la lucha de de quien ha sido una luchadora toda su vida desde que llegó de Acaponeta es que el español el mexicano y la creación y la co-creación que se da a partir de la generación de contenidos en nuestro país en este siglo XXI no se diluye y estoy cierta que mucho tendremos que leer y que aprender y será un privilegio llegar a comentar Sergio espero que estemos estas generaciones que somos cuatro por cierto hay cuatro en la faz de la tierra porque hay una nueva generación ya que no es es la que nació después de los 90 que le están llamando la generación Y no nada más los migrantes digitales sino la generación Y ya no son los millennials sino lo que sigue que nacen entre 1995 y 2005 y que tendrán ya incorporado el movimiento del dedo como parte de la pintura de ese momento plástico del siglo XXI donde le demos un toque al ser humano y digamos esto es digital y estoy segura que Chely pintará eso Gracias Muchas gracias Rosana Antes de pasar el micrófono a Gabriela Warkentin de la Mora les comparto a los panelistas y al público la audiencia una inquietud me parece muy color de rosa lo que nos están contando nos están contando la parte bonita cuando pregunto si no tenemos que tomar en cuenta también la manipulación que se puede dar de las redes sociales por grupos de poder económico de poder político grupos criminales creo sin ser especialista por supuesto pero si estudioso de la violencia y la paz y los que nos reunimos en el seminario que lo que estamos observando es una traslado de la batalla que se la batalla cultural que se libra en en los medios de comunicación en torno a violencia o paz está llegando a las redes sociales tal vez ahí se acepto con mayores actores pero de ninguna manera es un panorama en el cual sólo todo lo que pasa por la red tiende a ser positivo para la cultura humana en fin lo dejo porque creo que es en los últimos quienes estudiamos estos temas quienes han hablado sobre ello desde todas las perspectivas posibles reconocen que al menos en México tenemos el fenómeno de el país del mundo donde los carteles criminales la delincuencia organizada tiene más poder en el mundo en consecuencia si es un tema que debemos tomar en cuenta y es una de las motivaciones de este seminario pero me tomé la libertad para anticipar y dar la oportunidad de un o sugerir uno de los temas que podemos debatir posteriormente como moderador gabriela huarquentín del amor es otra adelantada en otra mente libre un espíritu libre porque es académica también está terminando su doctorado en la universidad de navarra se formó en la iberoamericana y tiene una carrera académica muy consistente en la universidad iberoamericana en donde ha dirigido el departamento de comunicación también simultáneamente en ocasiones utiliza su usuaria permanente de los medios tradicionales y de los medios modernos es decir está como muchos de nosotros oscilando entre uno y otro sin saber exactamente en donde poner el acento que esa sería su segunda vertiente y es la ibero dirigió una estación de radio el ibero 90 escribe para el universal una columna canal 22 televisa rolling stone etcétera etcétera es impresionante lo que ha hecho y su última beta es digamos la el activismo ciudadano desde como como directora de la red perdón como fundadora del observatorio y monitoreo ciudadano de medios como integrante de la red periodismo de calidad del foro iberoamericano sobre estrategias de comunicación es decir de aquellos grupos que no sólo están reflexionando sino que están intentando influir en lo que creo que es una batalla monumental del siglo 21 entre culturas que ya existen vamos y que están utilizando ahí sí porque es neutral hasta cierto punto son neutral las redes sociales gabriela gracias por venir al contrario Sergio gracias por la invitación gracias a todos ustedes por estar aquí y los que nos están siguiendo desde fuera y bueno para mí es un placer además estar aquí con consuelo a quien conozco desde hace tiempo pero además tuvimos la tuve la oportunidad tuvimos la oportunidad de pensar también lo digital en la cultura para mí fue una etapa realmente muy rica cuando me invitó a colaborar en Conaculta justamente a pensar cómo llevamos el discurso digital a lo cultural y viceversa y bueno por supuesto con Rosana Fuentes Verán que me une también una larga amistad y llevamos pensando estas cosas de hace mucho tiempo no nos pusimos de acuerdo Sergio y yo pero Sergio casi dio la introducción de lo que yo iba a decir ahorita que es precisamente la parte no tan bonita de este mundo y sé muy bien porque conozco a Consuelo y a Rosana que cuando ellas plantean la fotografía que nos acaban de mostrar las fotografías digamos globales que nos acaban de mostrar no lo hacen desde un optimismo ingenuo sino porque es una descripción del estado de las cosas me gusta lo que plantea cómo lo plantea Consuelo porque creo que lo que nos deja es justo la revisión de que no hay un tipo de usuario sino que este ecosistema digital se ha ido complejizando y entonces hoy coexisten los avanzados en la hiperconectividad con los que no tienen acceso o los que teniendo acceso no tienen las posibilidades las herramientas las condiciones para una mejor exploración y construcción de su personaje personalidad en el mundo digital y yo creo que esto es algo que tenemos que ver ahorita porque el problema cuando nos acercamos a veces a las tecnologías de información y comunicaciones y queremos verlas un poco monolíticamente como que ahí está internet y ahí están las redes sociales y no es cierto yo creo que solo con lo que nos puso Consuelo nos queda muy claro que estamos frente a un universo muy complejo en donde tenemos usuarios de mucho tiempo atrás y en donde tenemos prácticas y nuevos horizontes que muchos evidentemente espejean lo que sucede en el mundo material por llamarlo de alguna manera y otros son propios de lo que está pasando ya en el mundo digital entonces yo después de todo esto y de veras felicito estas presentaciones la presentación de Consuelo y el comentario de Rosana y me voy nada más a agregar digamos como la parte específica de la violencia para tal vez poder reflexionar ya de manera conjunta en este asunto y yo diría que también cuando hablamos del mundo de internet de redes sociales a veces pensamos que Twitter, Facebook y si acaso alguien se acuerda de MySpace o Hi5 fueron las que inventaron las redes sociales primero las redes sociales todos sabemos que no son del ciberespacio pero el ciberespacio sin duda nos ayuda a articularlas en una amplificación que ya vimos en estas fotografías en estas imágenes que nos mostraba Consuelo Sizer pero yo recuerdo por ahí del 94 yo confieso que soy una curiosa del mundo digital desde hace mucho tiempo y me he metido ahí desde hace muchísimo tiempo y creo que en las primeras redes sociales en las que estuve fue justo por ahí por el 94 95 eran todavía de texto la mayoría de ellas algunas estaban basadas sobre todo en correo electrónico pero ya había redes sociales del ciberespacio en donde estábamos conectados pues bichos ahí en diferentes lados pero ya desde entonces pienso por ejemplo con el alzamiento zapatista que tuvo una presencia muy importante un espejo muy importante en internet ya veíamos desde ese momento el uso digamos de esta posibilidad de una plataforma que va más allá de las restricciones geográficas para temas ideológicos o temas incluso de acción decía Sergio que yo estoy metida también en cuestiones de activismo porque creo que de repente hay que también explorar un poco esto hacia dónde se ha ido y entonces recuerdo muy bien los primeros hacktivistas y los hacktivistas que ahora se pusieron un poco más de moda otra vez pero los hacktivistas por ahí del 94 tras el alzamiento zapatista pues lo que buscaban era eso era hackear sistemas hackear sitios hackear instituciones los que ya tenían presencia en el mundo del ciberespacio pues con fines ideológicos con fines de planteamientos que es de alguna manera es un uso de una violencia de una violencia con ciertos fines y por supuesto ahí se vino toda la discusión de si eran hackers o eran crackers y que los crackers eran delincuentes y los hackers eran en realidad más activistas que con una lógica más de discurso rompían e irrumpían en los sistemas mientras que el cracker lo hacía para robar entonces bueno estamos hablando de finalidades diferentes pero ya estamos hablando de varias décadas atrás lo que pasa es que sin duda en los últimos años pues hemos visto esta explosión del ciberespacio en nuestras vidas cotidianas que coincide también con lo que estamos viviendo digamos de expresiones en términos de si hablamos solamente de la violencia ¿qué pasa el día de hoy? bueno primero yo invitaría Sergio Dao que entiendo que ustedes aquí reflexionan el tema de la violencia violencia y paz a mí me gusta este diálogo intergeneracional porque a mí me preocupa una cosa me preocupa que de repente los que somos migrantes digitales o los que ni siquiera se reconocen como migrantes digitales de repente vemos este mundo que nos enseña brillantemente Consuelo como tan alejado que nos urge meterlo en nuestros conceptos tradicionales y nuestra conceptualización suele ser analógica nuestra conceptualización viene del mundo de la comunicación de la ciencia social de la ciencia política del siglo XX analógico que además vivió un muy efímero sueño masivo y que nos hizo pensar la comunicación en esa dinámica y entonces corremos el peligro de forzar las categorías en una nueva realidad o dejar que esa nueva realidad articule sus categorías y haya un rompimiento una brecha que sea difícil de superar y creo que hay muchos autores ya ahorita mencionaban Consuelo y Rosana dos de ellos sin duda muy importantes pero además hay autores que han pensado justo este momento y algunos autores y yo siempre menciono el caso de Sartori con su libro Movidence que pienso que es un muy mal libro pero me parece muy importante que lo haya escrito porque es un muy mal libro porque me parece que es un azote de alguien que siente que se le está yendo de las manos su estilo y forma de vida entonces el libro en sí mismo me parece realmente malo pero me parece muy importante que lo haya escrito porque pone en evidencia eso que se está rompiendo no por lo que dice sino porque lo dice y tenemos ahí hay una buena tradición de gente como Postman o Havelock que escribieron que escribieron de estos momentos bisagra como el que estamos viviendo ahorita este nuevo momento civilizatorio que está de alguna manera irrumpiendo pero este momento bisagra en donde tendríamos que estar revisando qué del mundo que se está yendo vale la pena mantener y qué de lo que viene vale la pena adoptar asumir hacer crecer crear en esta lógica precisamente de una ecología digital o en una ecología mediática y hablando específicamente del tema de la violencia por ejemplo creo que tenemos que empezar por revisar lo que estamos entendiendo por violencia porque no es tan fácil y seguramente Sergio lo sabe muy bien recuerdo hice mis estudios doctorales en la Universidad de Navarra y recuerdo platicar con académicos de allá que estuvieron trabajando durante mucho tiempo un estudio comparativo entre España y Gran Bretaña para ver cómo los medios de comunicación habían cubierto todo lo que tenía que ver con ETA en el caso de España y lo que tenía que ver con el ejército republicano irlandés en el caso de Gran Bretaña bueno se llevaron un año solamente en ponerse de acuerdo que iban a entender por violencia porque no era tan evidente que iban a entender por violencia y por lo mismo la reacción de los medios en ambos países no había sido la misma porque viene una conceptualización diferente de qué es violencia cuando hablamos hoy del ciberespacio de qué tipo de tipos de violencia estaríamos hablando estamos hablando desde cuestiones que son estratégicas y dirigidas cuando hablamos de ciberguerras o de ataques estratégicos que pretenden hacer un daño nacional hacer un daño corporativo hacer un daño a instituciones pero ahí estamos hablando de ataques estratégicos dirigidos que tienen esa finalidad y que son eso una guerra y que por lo tanto tiene que haber digamos una respuesta que va más a nivel justo de naciones de organizaciones como lo hemos escuchado mucho en los últimos años de repente últimamente se ha calmado el tema pero el debate de Estados Unidos China con la ciberguerra ha sido un debate muy fuerte pero estamos hablando de un nivel de violencia que es a través del ciberespacio y luego podemos irla desgranando hablar desde la violencia interpersonal o la violencia contra persona que decía hace rato muy bien Consuelo cuando hablaba del bullying por ejemplo cuando hablaba del acoso cuando hablaba de la pornografía de venganza o el revenge porn cuando hablas de la posibilidad de a través de estos entornos instantáneos e inmediatos hacerle daño a alguien de manera sistemática que no puedes detener de ninguna manera como bien decía es mucho en la línea de este mundo líquido que nos plantea Bauman de decir no hay forma de detenerlo no hay manera de decir bueno ya switch off no hay manera porque aunque yo me salga de la red eso continúa que ese es otro de los temas muy importantes yo puedo no estar en las redes pero eso no significa que yo no estoy siendo agredido que yo no estoy siendo atacada supongo estos dos extremos y en medio de esos dos está todo lo demás y todo lo demás tiene que ver desde la manipulación de la información para cooptar conversaciones en redes sociales y por lo tanto llevar a esa conversación hacia los fines que se desean desde el uso por supuesto de los poderes como los poderes el crimen organizado de las propias redes sociales para muchos motivos desde la diseminación de sus propios mensajes la comunicación la amenaza etcétera entonces estamos hablando de una cantidad de niveles que tampoco es que sean tan diferentes de los muchos niveles de violencia que vivimos en el mundo material nada más que sí tienen una dinámica diferente y creo que la dinámica diferente tiene que ver con la temporalidad si es cierto que el tiempo real afecta la noción de tiempo real afecta piensen hacia atrás varios siglos en donde a las 5 de la tarde la guerra se paraba y la gente se iba a dormir en lo que regresaba la luz y la guerra seguía a digo nada más pensarlo es casi ridículo al día de hoy en donde bueno el tiempo real hay una exigencia diferente de lo que estamos nosotros pensando insisto en la reconceptualización de la violencia y también en la necesidad de complejizar el pensamiento de comunicación cuando mencionan Rosana y Consuelo a Harari y a Piketty creo que lo que los dos hacen en realidad es que complejizan algo que nos lo habían contado de manera muy lineal y lo primero que te dice Harari en su libro es esto no es lineal ni somos los únicos ni nacimos de A a B sino esto no es lineal hay una simultaneidad que de repente va teniendo un énfasis por aquí y por allá pero lo que nos está diciendo es no es lineal bueno lo que estamos viviendo hoy no es lineal y por eso se vuelve digamos como tan complejo también en este en este proceso entonces bueno yo creo que estamos ante ante un entorno que a mí sí me preocupa que le podamos entrar con mayor celeridad a la discusión porque y yo he hablado un poquito de ello podemos pasar de el deseo de la conversación en entornos más horizontales con una promesa de democratización del acceso a la comunicación que eso es un poquito como el sueño el sueño digital muy ingenuamente planteado por un Nicolás Negroponte en su Being Digital de hace ya varias décadas a el día de hoy estar encerrados en burbujas de conversación que se autocontienen que no dialogan con los demás e incluso en la irrupción de redes cerradas un caso muy reciente es esta que se llama ELO que lo que pretende es justo ser una red solo por invitación para tratar de dejar fuera a todos aquellos que me estorban ¿por qué? porque la diferencia después de un rato no es tan fácil de tolerar porque la agresión después de un rato no es tan fácil de tolerar y porque termino encerrándome en burbujas de conversación y la burbuja de conversación ¿qué significa? que termino interactuando aún en estas redes solo y solamente con los que más o menos conozco y con los que conozco de los que conozco se vuelve muy complicado pensar incluso en una apertura de otra naturaleza de ser así y se mantenga esta tendencia me parece que va a haber una reversión muy importante y vamos a empezar a ver cómo se cierran los accesos cómo nosotros mismos así como ponemos bardas en nuestras casas vamos a poner bardas en nuestros procesos de comunicación y creo que hoy también estamos viviendo eso justo entre otras cosas por estos diferentes niveles de violencia que se manifiestan en las redes sociales y en el ciberespacio en general diría que no es un tema solo de redes sociales y les recomiendo un par de lecturas que son más periodísticas no son tan académicas pero si les interesa el tema hay uno que se llama You've been publicly shamed de John Ronson y John Ronson lo que hace es que toma varios casos recientes de personas cuyas vidas han terminado destrozadas justo por lo que ha sucedido en las redes sociales un caso ahí muy sonado que fue de una ejecutiva estadounidense que antes de subirse al avión tuiteó que iba a Sudáfrica y pone algo así como espero que no me contagie de VIH y luego dice ah no porque soy blanca evidentemente ya se estaban mofando los estereotipos pero vuela todavía los aviones todavía espero que así siga siendo un rato todavía los aviones algunos siguen siendo espacios libres de la irrupción digital de silencio y entonces ya esas 14 o 15 horas que estuvo volando pues no estuvo en contacto con nada cuando aterriza su teléfono lleno de llamadas saturado y ya la habían corrido porque un periodista vio ese tuit y armó todo un escándalo y entonces acusa a la empresa de ser racista y en estas reacciones inmediatas de pronto más viscerales pues la despiden un caso también que me pareció grave es el de Timothy Hunt que es un premio Nobel británico que en Corea dio una conferencia en Corea del Sur dio una conferencia como nosotros ahorita y en un momento dado hace una broma si ustedes quieren de mal gusto porque dice que las mujeres y los hombres no deberían estar juntos en un laboratorio porque entonces luego las mujeres se enamoran y luego chillan si les dicen que hicieron algo mal pero si uno revisa la carrera de Timothy Hunt es cualquier cosa menos un misógino tiene una mujer que es una académica científica simplemente fue una broma de mal gusto bueno Timothy Hunt premio Nobel de medicina hoy es desempleado porque cuando regresó la Universidad de Londres decide correrlo porque no pudieron aguantar esta andanada desde la digitalidad porque así como hoy carecemos del tiempo de la pausa también carecemos de matices entonces en estos tiempos en donde todo es en tiempo real no hay matices y cuando no hay matices los blancos y los negros nos están cegando y estamos tomando decisiones sobre blancos y negros apunto solo esto que me provocó la presentación de Consuelo y bueno pues muchas gracias por invitarme y que sigamos en esta conversación Sergio espléndidas las tres presentaciones pregunto si alguien del seminario Carlos Echari y ya están aquí varias preguntas escritas de Carlos Echari profesor del Colegio de México muchas gracias por la presentación y los comentarios me parece muy provocadora y absolutamente necesaria esta reflexión quisiera nada más primero una anécdota ese año 85 que por cierto aquí vamos a iniciar una nueva presidencia cuando fue el día del temblor y la tuvimos que atrasar pero en aquel momento había una PC en esa institución que era del sindicato de profesores y que no sabían muchos profesores cómo usarla hoy los salones todos tienen cámara la cantidad de hits que tuvo el cómo se llama esta pequeña cápsula que hizo Manuel Gilantón con el símil del autobús nos muestra cómo tenemos que modificar la forma de compartir de difundir los resultados de las investigaciones y que simplemente hacer un libro por muy bueno que sea ya no es suficiente pero desde digamos la investigación contra la violencia contra las mujeres me parece que sí nos hace falta una mayor entrada ahí por un lado la ley dice que no se deben de repetir estereotipos machistas en contra de las mujeres pero no hay nadie en el gobierno federal que asuma esa hay una policía cibernética pero no lo asume ni el INMujeres ni CONAVIM donde seguimos viendo publicidad de Tecate totalmente sexista donde seguimos viendo una serie de cuestiones y que es la sociedad civil por ejemplo quien rechaza la canción de Alejandro Fernández esta de te voy a dar malgadas con una penca de nopal o las canciones estas del reggaetón o la forma como se percibe la diversidad sexual en una serie de ámbitos y por ejemplo ver los comentarios en los sitios webs de los periódicos eso requiere otra lectura eso requiere otra lectura pero también el cómo muchas veces las mujeres jóvenes ven el ciberespacio como un ámbito de libertad un ámbito donde están fuera del sojuzgamiento de los padres de otros y caen presas de redes de trata y lo que desafortunadamente vemos en muchos de los casos de desaparecidas en el Estado de México en Chihuahua etcétera es que fueron captadas por redes sociales y está muy visto esto que creo que es parte del lado oscuro de la red que creo que también tenemos que abordar ¿Alguien más del seminario? En tanto si gustan ¿por qué no reaccionan al comentario de Carlos o quieren que les dé las tres preguntas? Se las voy a leer porque curiosamente hablan de la diversidad de la violencia en redes sociales Carlos habló de la violencia contra las mujeres que no es frenada salvo por la sociedad misma no hay quien la frene luego hay una pregunta que habla sobre los bots si los bots son un factor que violente nuestro acceso a la información instantánea hay otra pregunta está sobre el impacto de la violencia digital entre los adolescentes de hecho Carlos ya habló de otro tipo de violencia contra las mujeres jóvenes ser captadas por redes de trata y luego ya está va más tal vez a la parte más siniestra que es el impacto que tienen las organizaciones criminales sobre los jóvenes los más vulnerables utilizando las redes sociales para su captación que de hecho se empalma claramente con el comentario de Carlos empiezas tú muchas gracias agradezco antes que nada los comentarios tanto de Rosana como de Gabriela por supuesto sentarme siempre a la mesa con ellas es una experiencia fantástica porque hay un aprendizaje yo a Gabriela la conocí siendo presidente de Conaculta admiraba su manejo de redes efectivamente me pareció que había allí una posibilidad de hacer llegar a mucha a la mayor población tanto el quehacer cultural como la información de donde se llevaban a cabo una serie de eventos y siempre le agradecí muchísimo el que se iniciara en esa aventura porque la cultura en general era algo muy elitista y se volvió digamos una cosa mucho más masiva mira yo no soy una fanática de las bondades de la tecnología creo que efectivamente y por eso celebro repito que se lleven a cabo este seminario y Sergio que le hayan dado espacio a la violencia perdón a la parte tecnológica para relacionarla con la violencia o sea que lleven este seminario de violencia a paz y que hayan incorporado la dimensión tecnológica para analizarla porque ya en ese momento prácticamente todo es tecnológico y todos estamos de alguna manera o no como bien lo señalaba Gaby podemos estar en redes o podemos estar fuera pero la verdad es que todo lo que se diga nos afecta y lo cierto es que en general no se reflexiona sobre esta vinculación y sobre las posibilidades y los riesgos que existen la red tiene muchísimas virtudes pero también tiene enormes enormes riesgos y lo señalé cuando lo hablaba hablaba del ciberbullying hablaba justamente de filtrar una serie de cosas pero a partir de la reflexión y creo que fue quiero insistir sobre esa premisa lo cierto es que es una vorágine en la que estamos viendo que pocos están deteniendo a reflexionarla y a reflexionar también las posibilidades que nos puede aportar en casos específicos como el tema de la violencia y el tema de la paz para mí eso es el gran reto más allá de calificar lo que es luminoso o negro más allá de calificar las posibilidades que tuviéramos tal vez este tiempo en la academia me ha hecho plantearme con toda claridad una reflexión que pueda servir como un marco teórico para poder desarrollar perspectivas de análisis pero desde el servir digamos a ciertos temas de manera muy clara y de manera muy teórica eso es y puede sonar muy técnico muy teórico pero creo que es absolutamente necesario repito por eso celebro que este seminario haya dado espacio a la reflexión teórica desde las redes sociales bien Rosana quieres deseas agregar algunas ideas sí destacar nuevamente para mí la neutralidad en lo que nos describió la maestra Saisar es el tema más importante la tecnología es por sí misma neutra cómo se la usa y de ahí puedo derivar a la invitación que nos haces de reflexionar también igual que el profesor que es un espacio en donde el accionar de las redes criminales que lamentablemente permean en México puede ser lo que son predadores y buscar víctimas propicias a cualquier tipo de criminalidad a la que se dediquen o la trata en el caso de mujeres o el reclutamiento hay muchos blogs de narcos nosotros desde los espacios en los que me tocó trabajar seguíamos los blogs y los twitters de gente vinculada o conocida por sus vinculaciones con el narco o tontos útiles como las hijas de los políticos que ponían en facebook formas y estilos de vida que no se correspondían con más que con la impunidad de sus padres el lado oculto es sin duda parte consustancial de lo que hace la gente con las redes en cuanto a los bots si son un impedimento de nuestro derecho de informarse estos momentos en donde algo se pone de trending topic y entonces empiezan a comprar a comprarse en tiempo real conversaciones inexistentes que bajan eso porque la máquina que funciona algorítmicamente no tiene capacidad de saber más que que hay un breakdown hay una anomalía y entonces baja la conversación y eso es un asunto del mercado de la comunicación que efectivamente es un mercado pervertido es así en el cual pues se puede comprar es un mercado se puede comprar o se puede vender lo que está en venta o en compra creo que lo que al final de cuentas sucede es que no puedes comprar todo que más quisieran ese es el sueño desde tiempos inmemoriales desde que yo tengo conciencia de estos temas y lo que he estudiado desde la guerra de Crimea el sueño de alguien era comprar a todos comprar toda la comunicación la comunicación masiva se podía digamos poner en ciertos lugares de convergencia que eran las antenas o las prensas se destruían las prensas se destruían las antenas hoy se sigue manejando esto en el espacio que la maestra Saizar nos nos dice de balkanización del internet efectivamente también nos advierte nos advierte Gaby Barquetín que el like o don't like hace sociedades maniqueas y termina el mínimo como un denominador que daba bajo el cabezal de un periódico célebre lo que se necesitaba imprimir lo que teníamos que saber todos y en ese camino la sociedad sin matices el mundo líquido como lo describe Gabriela efectivamente no da para el matiz y no da para la convivencia si no quieres convivir si quieres convivir para una niña de acaponeta que estaba creciendo en la soledad y que pudiera llegar a tener acceso a una conexión de internet conociendo a chelito como le decían en su pueblo tendría un mundo en sus pulgares que hoy no tenía yo tenía un libro que recuerdo que iba y buscaba en la biblioteca de mis papás para informarme una enciclopedia o lo que fuera hoy la gente hoy la gente tiene el mundo en sus dedos no toda la gente y no toda la gente está incluida en el idioma incluida en la velocidad de conexión e incluida en la capacidad de navegación pero tiene la posibilidad hoy no tienes que pensar que el mundo tiene que ser solo tu entorno físico y para mí eso sí me me parece el mundo de la imaginación y para mí el mundo de la imaginación es el mundo en el presente del futuro y en ese camino es donde no destruyo como lo hicieron los luditas las máquinas porque efectivamente pueden y son espacios donde hay crimen y hay pornografía infantil o femenina y hay reclutamiento y hay muchas cosas que no debería de haber en la humanidad pero las hay y bueno a ver aquí hay un micrófono tú estabas primero primero tú Marucia tú lo viste parece que estaba primero Maris Marucia y luego sigues tú adelante Marucia perdón doctor no me puedo parar porque creo que están grabando la sesión pero bueno yo soy Marucia Musacchio y estoy haciendo justamente una aplicación para hacer cartografía de crimen y violencia y creo que los casos aislados de yihadistas que son reclutadas en línea van a seguir existiendo lamentablemente para mí el reto es cómo imaginarnos sistemas que pueden agregar información de manera útil y eficaz para la ciudadanía y en ese sentido creo que estamos en una era dorada con la popularización de los teléfonos inteligentes porque lo que tenemos literalmente para la gente al menos que tiene conectividad que eso es muy importante no todos tienen conectividad a la autopista al internet es que tenemos censos personalizados por primera vez el impacto que esto tiene en este caso en prevención espero de violencia es fantástico porque por primera vez vamos a poder tener información en tiempo real en millones de sitios distintos sobre lo que está ocurriendo si logramos sistematizar eso de manera eficaz que ayuda a la gente y que pueda poner presión sobre las autoridades el efecto va a ser realmente muy positivo hay muchas aplicaciones que tratan de hacer esto hasta ahorita nadie ha entendido ha logrado la fórmula porque no se han vuelto virales y hay muchas explicaciones sociológicas del porqué pero a mí me parece que primero los teléfonos inteligentes van a traer una nueva ola de una revolución en datos y segundo que va a seguir la gran ola de la transformación si esto creen que fue rápido lo que viene a ser mucho más rápido que es con la información AI artificial esa va a ser la segunda ola de cómo se van a analizar esos datos y qué se puede hacer entonces yo soy estoy de acuerdo con Rosana la red es neutra pero lo que se puede hacer va a ir para los dos lados y justamente el reto es hacer que la eficiencia de los sistemas sean para bien sí Gabriela Cano profesora del Colegio México gracias buenas tardes yo soy Gabriela Cano profesora del Centro de Estudios Sociológicos y coordinadora del programa interdisciplinario de la mujer y me da mucho gusto estar en esta sesión del seminario sobre violencia y paz porque creo que se nos abren nuevas interrogantes y sobre todo nuevas maneras de vincular aspectos de la investigación en ciencias sociales que están ahí presentes creo que en una mesa de esta naturaleza queda claro que las herramientas de análisis de las ciencias sociales son necesarias para usar para analizar la tecnología quizá alguien de mi generación que es la generación ¿cómo nos llamamos? X o Z o bueno esto nosotros somos baby boomers ay no sí somos baby boomers bueno pero es muy amplia la generación baby boomers hay los baby boomers boomers del principio y nosotros somos baby boomers tardíos quizá a los baby boomers nos sorprendan algunos aspectos de las redes que nos dieron a conocer hoy y que el periscope y todo esto pero siempre lo podemos someter a un análisis con conceptos clásicos de el análisis social por ejemplo la estratificación social creo que eso se puede afinar de muchas maneras y un concepto que yo utilizo mucho que es el de las sociabilidades finalmente las redes sociales son una forma de sociabilidad que de acuerdo a una tesis doctoral de Ana de Ana Paulina Gutiérrez aquí en el CES que hizo un estudio sobre los usos de Facebook en las comunidades trans en la Ciudad de México hay un paralelismo en la sociabilidad del antro y en la sociabilidad de Facebook casi se espejean es muy interesante por otra parte el comentario de Carlos Echarrri también me pareció muy muy sugerente porque nos hacía ver este lado oscuro de lo que él estudia más que es la violencia hacia las mujeres aquí también me viene a la mente la inmediatez de la que hablaba Consuelo Saizor no sólo la inmediatez del Periscope o de que uno puede estar subiendo lo que aquí estamos diciendo sino de las respuestas tecnológicas ahorita tuve que checar en mi Facebook porque me habían compartido algo a lo que no le hice mucho caso pero es una app que te acompaña a tu casa cuando estás caminando ya tarde en la noche se llama Companion y tú puedes pedirle a tus amigos que te vayan monitoreando hasta que llegas a tu casa y pues ya ni siquiera tienes que decir ya llegué solito tú tienes marcada que esa es tu casa entonces ya saben pueden ser tus papás o pueden ser tus compañeros que te acompañan por una ruta que no conoces o que puede ser peligrosa sí entonces esto bueno esto es sobre todo un llamado un estímulo para quienes están armando proyectos de tesis aquí siempre esa es una de nuestras palabras preferidas en el colegio tesis digamos la investigación investigación en que dado el auge que tienen las redes sociales yo creo que todavía no hemos hecho cabalmente este vínculo entre las categorías analíticas de las ciencias sociales y lo que nos puedes ofrecer para estudiar las redes sociales en internet que no son las mismas que no es el mismo concepto de redes sociales en sociología es cierto muy bien sí creo que todos en el colegio tenemos conciencia de el reto inmenso que significa dar el brinco tecnológico para trasladar el conocimiento que se generan este es un lugar en el que se genera y se forman generaciones de generadores de conocimiento esa es la función tal vez fundamental del colegio es el gran reto como lo vamos a resolver pues creo que esta es una mesa orientada a empezar a pensar en el tema de violencia y paz solamente había una pregunta última de la joven que no puso su nombre cuál es el impacto de la violencia tecnológica en el sector educativo mexicano si les parece Gaby tú no hablaste en la otra vez entonces hablas Rosana y cierra consuelo para cerrar 2.5 2.10 la verdad es que casi todas las preguntas nos podrían llevar un seminario en sí mismo entonces apunto solo algunas cosas primero yo creo que ya de lo que estamos hablando también es es entrarle a la discusión de la tecnología incluso rompiendo estereotipos igual ustedes no se han dado cuenta pero si es curioso que seamos tres mujeres las que estemos hablando de tecnología hace algún tiempo hubieran sido tres hombres seguro y me parece interesante que además y somos tres mujeres que no somos nativos digitales es decir que desde cualquier cantidad de inquietudes las que hayan tenido cada una de nosotras le entramos a esta reflexión y a la acción en la tecnología y bueno ahorita también estamos escuchando otras propuestas y otras lecturas que creo que rompen insisto estos estereotipos no quiero clavarme en el asunto simplemente lo apunto porque creo que si nos obliga también a decir ya esto es parte de nuestro pensamiento aunque coincido perfectamente contigo Gabriela que lo que hace falta justo es como vamos a recategorizar sin inventar el hilo negro por eso yo insisto en esta necesidad de las reflexiones bisagra o sea necesitamos ver dónde estamos parados desde dónde estamos conceptualizando el mundo desde la ciencia social política o la que sea y cómo vamos a abordar esto nuevo que viene yo creo que lo que apuntaba el profesor el tema por ejemplo de las mujeres el tema de los jóvenes de los niños el acoso cibernético y demás no tenemos resuelto un elemento que a mí me parece importante que es el de la ciudadanía digital es decir tendríamos que estar siendo formados como ciudadanos digitales todos es decir todos deberíamos así como nos enseñan a leer y a escribir y a sumar y a restar nos deberían de estar enseñando a vivir en este mundo interconectado a comportarnos en este mundo a poner nuestras reglas de juego a asumir las reglas de juego a violar las reglas de juego cuando así lo queramos y a ser usuarios más que consumidores pero eso no está sucediendo entonces sí y hay estudios muy importantes de cómo pues con muchísima facilidad puedes seducir a una persona a través de las redes lo apuntaba muy bien me gustó cómo describe Consuelo en su presentación la diferencia entre Facebook la hola hasta llegar a Twitter y demás porque por ejemplo Facebook es donde se permite más esta como interacción más seductora que pues sí evidentemente ha llevado a casos muy lamentables en temas de trata en temas de muchos otros asuntos entonces pero yo creo que esto sin duda las instituciones del Estado deberían estar encima de ello y claro que tenemos que hablar de la ciberpolicía del Conapred y lo que tú quieras pero también y voy al otro concepto que me parece importante tenemos que apelar que dada la magnitud de lo que estamos viviendo dado el tiempo real de lo que estamos viviendo y dadas las consecuencias inmediatas de lo que estamos viviendo la inteligencia colectiva y la inteligencia distribuida se tiene que activar tenemos que ser nosotros mismos nuestros propios guardianes de nuestra actividad y no depender únicamente de que se dieron cuenta que hay una actividad de acoso hay una actividad de por eso youtube o facebook o demás te permiten en un momento dado denunciar si hay un video que tiene un contenido que te parece que no es el apropiado claro ya sé que esto se puede llevar a cosas ridículas como instagram no permitiendo que subas fotos en donde se dan pezones en cambio twitter sí pero bueno ese otro que son otros matices ahí sí de este entorno pero exige insisto la activación de la inteligencia distribuida o la inteligencia colectiva esta idea del smart mob que es un poco todos formamos parte de esta toma de decisiones y ojo no le estoy quitando la responsabilidad de las instituciones que corresponden pero me parece que ya no basta en este mundo precisamente digital hablaban un poco del tema de los bots y yo lo que les diría los bots sirven únicamente para ensuciar la conversación no sirven para nada más sirven para ensuciar la conversación y los bots vienen de una lógica muy analógica de querer saturar el espacio a gritos y pensar que saturando el espacio a gritos vas a cambiar la opinión de algo y eso lo tenemos muy estudiado y con casos muy claros de cómo los bots no sirven más que para ensuciar la conversación y los trending topic no sirven en lo absoluto para incidir en la opinión sobre algo es extrañísimo que alguien se fije en los trending topics los únicos que se fijan en los trending topics son quienes los están creando y quienes se quieren ufanar de ellos o quienes se sienten ofendidos pero tan son inútiles que uno puede ajustar sus trending topics a como uno quiera si yo los quiero personalizar yo voy a ver un trending topic completamente diferente al que va a ver Sergio aunque estemos en el mismo lugar entonces yo estoy segura que eso se va a ir desinflando pero también como muy bien apunta Rosana vendrán otras cosas porque el interés de comprar el mensaje y de tener control sobre el entorno del mensaje ahí se va a mantener tanto en lo comercial como en lo político como en lo que ustedes quieran y nada más con estas últimas intervenciones que escuchamos apunto otro tema que creo que vale la pena que lo tengan aquí presente yo creo que por ejemplo me fascina lo que apuntas allá atrás de la cartografía de la violencia y sin duda los teléfonos inteligentes pues son eso te permiten una recolección de datos muy importante creo que hay un problema fundamental y es que a pesar de todo detrás del teléfono hay una persona y creo que sobre todo en el tema de la violencia si hay miedo y nos ha pasado cuando hemos estudiado por ejemplo este tipo de asuntos es claro es que si sabes si yo registré algo o si yo mandé el dato de algo que pasó o que yo vi o que puede estar sucediendo se sabe que soy yo por más que me oculte detrás de una cuenta papita 84 se sabe que soy yo entonces este tema seguramente lo tienes muy trabajado pero es muy complejo de superar y sobre todo en países como el nuestro en donde la impunidad hace que la violencia la sintamos demasiado cerca demasiado encima de nosotros de hecho somos de los países en donde la geolocalización es menos usada precisamente por ello y regreso a esta aplicación que decías Companion y se me ocurrieron dos cosas una qué horror que todo el mundo sepa dónde estás imagínate que en lugar de ir a tu casa te quieres ir a otro lado y alguien está siguiendo ahí los pasos pero bueno más allá de eso es para que la uses de cierta exacto es para que la uses exacto de cierta no tampoco nunca nunca pero más allá de eso creo que sí tenemos que estar conscientes que cualquier cosa de estas nosotros estamos volcando una cantidad impresionante de datos personales sobre los cuales nosotros ya no vamos a tener control y esto en muchas universidades en muchos centros de investigación es ya una preocupación ética real es decir el hecho de que sepas que estoy llegando está padre porque entonces ya sabes que ya llegué y llegué bien sí pero no sólo lo sabes tú o tú o tú que son mis amigos y que les pedí que siguieran para que yo llegara bien sino lo sabe el dueño de la aplicación y por lo tanto lo sabe y lo sabe y lo sabe ¿qué van a hacer con eso? bueno difícilmente van a ir a tu casa específicamente por ti pero sí hay un patrón de uso de los datos personales que sí hay que revisar estas aplicaciones por ejemplo si en el caso de Estados Unidos en México no se usa tanto por cuestiones obvias pero por ejemplo que tú puedas tener el termostato para que en el momento tú mandas un mensaje y dices ya voy a la casa y entonces se prende la calefacción en invierno está padrísimo porque ya está tu casa y tu casa está caliente sin nada más que alguien ya sabe que ya vas a tu casa esa cantidad de información que se está volcando el tema de los datos personales es algo que sí debemos de tener en cuenta porque si no somos críticos con los datos personales los datos personales ahí están yo soy usuaria de aplicaciones por ejemplo para los taxis y me funcionan perfectamente bien y por mí que existan todas y que cada quien pueda decidir qué manera usa para transportarse pero sí estoy consciente que cada vez que yo pido un taxi a través de cualquiera de las aplicaciones estoy diciendo dónde quiero que me recojan dónde quiero que me dejen y hay datos personales que están por allá afuera y ese debate en México no lo estamos teniendo se está teniendo en muchos lugares y aquí no lo estamos teniendo y sí me parece que es fundamental porque ya no lo vamos a poder detener pero sí necesitamos saber también cómo lo procesamos simplemente lo agrego como un elemento más a toda esta discusión muchas gracias por la invitación para mí el colegio de México y lo digo de corazón yo soy egresada de la universidad pública de mi país fui a la escuela en la UAM Xochimilco estudié comunicación y esta era la biblioteca yo estudié comunicación cuando la UAM no tenía una buena biblioteca era una biblioteca que tenía fichas que hacían unas bibliotecarias como las que están aquí enfrente y que tenía un acervo muy rico pero no tenía el acervo que tiene hoy internet a lo mejor de mi parte si hay un grado de fascinación con respecto a lo que abre la tecnología no de inconsciencia pero para mí que digo que si si no quieres que algo se sepa no lo hagas esa es la verdad Gaby yo creo que el tema de la privacidad hay que discutirlo sin duda porque hay marcos que pueden ayudar y sabemos que hay discusiones por tener sobre el derecho al olvido y muchas cosas que en la manipulación que he visto no me la han contado en el abuso que he presenciado no me lo han contado en la en la perversión de los fenómenos de comunicación y de uso de tecnologías y de abuso de tecnologías y de impunidad volviendo al tema del seminario de violencia en nuestro país y de paz me quedo pensando que el vaso está medio lleno y que habrá que echarle la otra mitad para que podamos usar esto como una herramienta de ciudadanía y de libertad y de comunicación donde no compren una conciencia no sea tan barato cuando menos muchas gracias consuelo muchas gracias bueno agradecer profundamente la invitación celebrar la llegada de silvia a la presidencia del colegio de méxico de verdad silvia no sabes tu generación lo orgullosa que estamos de que seas la primera mujer que está aquí muchas gracias creo que no te has dado cuenta lo que va a significar para las generaciones futuras tu llegada y es importantísimo la verdad es que hemos hablado aquí de muchas cosas siempre quedan cosas en el tintero Sergio te felicito por cómo armaste la mesa quiero decirle que yo no recomendé ni a Rosana ni a Gabriela a pesar de que les tengo una profunda admiración fue Sergio quien la armó y creo que los tres hemos hablado cada una sobre diferentes aspectos el propio Sergio ha intervenido y ha aportado de manera muy importante desde su poco manejo sobre cierta tecnología muchas gracias pero si quisiera insistir en si quisiera si quisiera insistir en en lo que Gabriela Cano subrayó es necesario empezar a trabajar en categorías analíticas para y desde la parte digamos de las ciencias sociales para entender un fenómeno que no es únicamente técnico que no es un fenómeno electrónico que es un fenómeno que está afectando a la sociedad y que nos está a todos como individuos ese ciudadano digital del que hemos hablado ya que está empezando a tener ciertos comportamientos y ciertos patrones que están siendo muy poco estudiados por otro lado es obvio que mi intervención o lo que traté de exponer es aprovechar toda esa fuerza esa potencia del aparato electrónico no sólo para prevenir no sólo para conocer sino también para denunciar creo que ahí tenemos áreas y ojalá que algunos de los aquí presentes se interesen para hacer tesis o investigaciones en el área de cómo se utiliza la potencia electrónica para estas tres áreas denunciar prevenir y por supuesto resolver y por último es cierto el internet ha generado muchas otras formas de violencia como lo señalé durante esa pero me gustaría sobre todo cerrar con una que me parece que es una la más dolorosa y la más desconocida lo que un técnico llama la violencia multifuncional que son los golpes que no dejan huella no todo es luminoso en internet pero el internet recordemos la red es neutra nosotros podemos llenarla de contenido muchas gracias por haber venido a acompañarnos pues gracias a Gabriela Rosana Consuelo por esta espléndida mesa la siguiente sesión será el 3 de noviembre será un egresado del Colegio de México Enrique Alfaro elegido presidente municipal de Guadalajara y que tiene una propuesta ciudadana para toda la zona metropolitana entonces va a venir a hablar de lo que él cree se puede hacer desde lo local en lo que es Zapopan Tonalá porque ganaron todo el grupo que él encabeza lo que puede hacer me parece que va a ser un avance porque vamos a también intentar acercarnos a experiencias locales sobre manejo de la violencia criminal que es bastante lo que nos falta por entender gracias y hasta el 3 de noviembre chau y ¡Gracias!